Lo más trending es Jessica Cediel, todo porque la bella colombiana contraerá matrimonio con Mark Rush, un atleta estadounidense que le propuso matrimonio en víspera de Año Nuevo. Mark Rush es originario de Tampa, en el estado de Florida, y era trabajador de construcción hasta 2017 cuando participó en el reality American Ninja Warriors, en el que se destacó con el sobrenombre de The King of Obstacles. La pareja se conoció en el programa Exaclone de Estados Unidos, un reality show en el que 10 famosos y 10 contendientes se enfrentan en pruebas físicas y mentales. En la tercera temporada del programa, que se emitió en el segundo semestre de 2019, Rush se encontraba dentro de los 10 famosos que competían por el título, mientras que Cediel era la reportera digital. El video del 31 de diciembre en donde Rush le pide matrimonio a Cediel ya superó las 1,6 millones de reproducciones en Instagram y se volvió tendencia en redes sociales.